¿Qué casona tenía ese hombre, no? Ese hombre, la casona. Bueno, de la casona vamos a hablar, pero de la cooperativa La Casona, porque nos visitan, y aquí los tenemos en pantalla, los que nos siguen a través de comedios.com, nos visitan dos integrantes de esta cooperativa La Casona. Vamos a explicar qué es, algunos ya sabrán, pero bueno, ha abierto sus puertas aquí nomás, cerquita de la radio, aquí en Zupacha, casi corrientes. Lo recibimos a Daniel Fernández, que es el tesorero de la cooperativa. Gracias a Carlos por la invitación. No, al contrario. Es que pone los números, es que mira los números. Es que mira los números. Y Carlos Orellana, que es integrante también, por supuesto, como toda cooperativa. Somos todos socios. Son todos socios. Inteligencia colectiva. Esta es la diferencia, digamos, con cualquier empresa. Acá no se trata de empleados y patrones, son todos socios. No, no. Ustedes eran empleados, sí, de La Casona, Maipú y Corrientes. Maipú y Corrientes, en el 2014, la empresa se vació, y hubo despidos y, bueno, lo debía mucho sueldo. Y, bueno, los juntamos en el Hotel Bauen y lo asesoraron, la Federación Factor lo asesoró para hacer una cooperativa. Y desde el 2014, junio del 2014, que somos cooperativos. Pudimos abrir un local de Anús. No pudimos quedar más de puro y corriente porque van a hacer un emprendimiento inmobiliario. Ahí, entonces, bueno, no renovaron el contrato. Cuesta, ya le costó, yo sé que de otra gente, por ejemplo, la gente de Ale Ale. Después, claro, a veces hay dueños de propiedades que no quieren alquilarle a la cooperativa. Porque ganan más plata vendiendo el terreno. Y, bueno, puede ser. La propiedad privada, yo de mi parte siempre la respeté. Lo que pasa es que cuando uno se siente defraudado, porque nosotros pagamos el alquiler puntualmente. ¿Cuánto tiempo tuvieron ahí Maipú y Corrientes como cooperativa? De tres años. Tres años. Ah, claro. Y, bueno, tuvimos que decir, bueno, basta porque ya no... Y buscar local costó mucho. Claro. Se nos caía por ese tema, por ser cooperativa. Y, bueno, pero conseguimos este, gracias a Dios, acá, a metros de acá. Suipacha, vamos a ver. 4.35 de Suipacha, si uno viene de la Avenida Mayo, cruzando Corrientes, o sea, entre Corrientes y Lavalle. A media cuadra de la calle de la Avenida Corrientes. De la Avenida Corrientes. En la misma manzana del Gran Rex, para que se ubique. No en la misma manzana, ando la vuelta del Gran Rex, por Suipacha, allí se encuentran con la casona cooperativa, que le pusieron ese nombre, ¿no? Sí, sí, la casona siempre fue. Y cuando hicimos cooperativa quedó así, la casona cooperativa. ¿Y cómo se arma? Bueno, ¿cómo se estructura? Porque después hay que conseguir local, después hay que conseguir las cosas, los elementos, las heladeras, las mesas. Fue todo a pulmón, hicimos todos los asociados, se pintó, se puso los pisos, fue todo mérito de los asociados. Sí, toda la infraestructura, digamos, del local, fue hecha por los asociados, ¿no? Y la parte mobiliaria ya lo teníamos en la zona. ¿Cuántos son los asociados? 45 entre los dos locales. 45 entre el de Lanús, ¿está funcionando? Sí. Ubiquémoslo, ¿dónde está? En el pueblo gastronómico. En el pueblo gastronómico de Lanús, el gobernador Irigoyen y de Valle de Berlucea. Bueno, porque nos escuchan en todas partes de Lanús, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces también ahí, el que nos está ahí escuchando, puede estar sabiendo que ahora se vinieron. ¿Cuál es el nombre? La casona cooperativa. Igual. La casona. Entonces son 40 y... Y cinco. Y cinco, ¿y acá cuántos son? Acá 35 y allá 10. Muy bien. ¿Hace cuántos años estás? ¿Vos estás en gastronomía? En gastronomía hace más de 15 años. Más de 15 años. Sí. ¿Y te volviste tesorero? Sí, fui cajero. Te volvieron. A la fuerza. Cajero, empecé en cajero, después encargado de salón. Nunca fui hermoso. Igual llevo la bandeja. ¿Qué trabajo tenías allá? Sí, se va muy bien. ¿Cuándo eras empleado de la empresa? Cuando trabajaba en la empresa, era cajero y encargado de salón. Ah, ya. Ahí eras el cajero. Sí. Y bueno, me encargo de proveedores y... Es un trabajo específico porque tenés que trabajar en los recursos, ¿no? ¿Y tu tarea? Mi tarea es acá es hermoso, pero yo soy en vez de salón de fiesta, entonces incorporo las dos cosas a la vez. Muy bien. Y ser hermoso. A ver, vos dijiste, él lleva muy bien la bandeja. ¿Usted está buscando fotos de platos? Usted quiere comer. Pero yo estoy hablando... A ver, ¿qué está mostrando? Pero esos son los cocineros. Me muestra... A ver, a ver, a ver. No, no, pero a mí no me lo muestra, muéstralo allá. ¿Allá? Bueno. Pantalla, a ver, ¿qué querés mostrar? La pantalla, mire, ahí, ahí, ahí... Ahí están los platos que están sirviendo la tazona. En la página web. Bondiola, ahí con huevos fritos, papas fritas. Es la hora del hambre. No es dietético. ¿Eh? No es dietético. No, está buenísimo, suculento. La bondiola es un corte de cerdo que en los últimos años fue creciendo, porque antes nadie comía cerdo, así, bondiola, carrer. Están pidiendo mucha bondiola. Sí, sí, sí. El consumo de cerdo está... Creció mucho. ¿Y la carne? ¿Cómo estamos con la carne? Vacuna. Y el lomo... Lo que pasa es que son platos caros. Comerte un lomo ahora es... Es caro. Es caro. Un bife de chorizo bueno también. ¿Qué es lo que sale en la casona? Y la pizza, que es especialidad de la casa. Es especialidad de la pizza. Es una pizzería tradicional. ¿Cuánto sale la pizza? Y la pizza, nosotros la tenemos barata, 180 pesos. ¿180? ¿Y cuántos? ¿Te vas con unos amigos? Sí. ¿Cuatro? Sí, sí. Son 8 por ciento. Es barata, porque está arriba de 200 y pico en todos lados. Y para el libre, 160. O sea, si piden pizza, 160 pesos. Ahora, hay un sistema especial que al mediodía, por ejemplo, que tienen aquí implementado, que es el peso, ¿no? El comida por peso, sí. Ajá. ¿Cómo es eso? Comida por peso. Uno está acostumbrado por ahí a los restaurantes chinos, ¿no? Que se sirve por peso, que se pesa la comida. ¿Es algo así? Y eso lo implementaron los chinos acá en el microcentro, que, bueno, la gente quiere comer rápido, entonces no te atiende mozo, vos te servís y comés. Ajá. O vos te lo podés llevar. Están las islas para servir. Claro, es lo más rápido que hay para los que tienen 20 minutos de... que bajan de la oficina y quieren comer rápido, es lo más rápido que hay, porque no tienen que esperar la cuenta, no tienen que esperar el mozo, no tienen que esperar nada. ¿Y pueden comer ahí? Y pueden comer ahí. Pueden conseguir ahí, sí. ¿Cuántas mesas tenemos acá en Zupacho? Tenemos 200 cubiertos. 200 cubiertos. 200 cubiertos. O sea, es enorme el salón. Antiguamente era un local que era una parrilla que se llamaba Los Leños, ¿no? Que cerró mucho tiempo, ¿no? Sí. Hace muchos años fue uno de los primeros Pampers. Sí, Pampers. Claro, tuvo Pampers. Hamburguesa con papas fritas. Era, claro. Era uno de los primeros Pampers. Con el hipopótamo. Bueno, tiene mucho de pionero en ese lugar, porque en ese momento ir a Pampers, ni que era como ir a un lugar extraño y la gente era muy atractivo. Era lo nuevo de ahí. Era lo más. Y mediodía, más fuerte que la noche, como lo van bien. Son poquitos días, ¿no? Nosotros tuvimos muchos años en Mapo y Corrientes. Bueno, el fuerte de la noche son los teatros. Nosotros, bueno, pensamos apuntar a eso, a los teatros. ¿Cuál sería la presentación del menú? No, platos económicos y calidad. ¿No tienen un menú? No, no hay un menú fijo. Son platos variados. A la carta, a la noche, a la carta. A la carta, a la noche. Los cuales son muy elaborados y calidad, alta calidad. ¿Alta calidad? Está igual. También están con algunas ofertas para desayuno ahí, ¿no? Sí, sí. Café con leche, con medialunas y demás. Tendíganla porque si se están escuchando esto. Arrancamos con un café con leche con dos medialunas. ¿A 45 pesos? Además, más exprimido y ensalada de fruta. ¿Aretísimo? 45 pesos. ¿Todo eso, 45 pesos? Está igual. No es una ensalada de fruta. Es una mini ensalada de fruta, pero la gente, el público puede consumir fruta. No, 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 no. Toma el único café con leche, baratísimo. Yo vengo de Santa Fe y Pueyrredón y mínimo 75. Sí, no, es lo que... Nada, un café. El costo de la gastronomía encarece mucho los servicios y el alquiler. Se puso un poco espeso el tema de las tarifas. Las tarifas, claro, obviamente. Entonces vamos a celebrar, ¿qué tenemos acá cerca? Un equipo de personas, como se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo, sí, tal cual, sí. Con responsabilidad acá. No hay forma. No hay forma de llevar adelante una autogestión. Una autogestión. Eso te da una garantía que todos están dando lo mejor de sí, porque todos son dueños. Exactamente. Y a mí a veces me pone orgulloso de estar en la cooperativa, porque somos todos trabajadores y pudimos abrir un local como si fuéramos grandes empresarios y no somos empresarios. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no? Ustedes ya son dueños. Ahora sí. Ustedes no son más trabajadores. Son esto. Es que cada uno... Esta es la nueva versión de inteligencia colectiva. Esto es. Y lo que va a pasar en el futuro, el que sea empleado y no le preste atención a su trabajo, también lo va a perder. Ustedes están trabajando, lo que yo les enseño a los chicos. Ustedes son gestionadores de su propio trabajo. Está igual, sí, sí. Entonces ya quedó el trabajador y el empresario. La persona que no se ponga a gestionar su propio trabajo y no dé lo mejor de sí, desaparece en el sistema. Ojo, ¿qué somos nosotros acá? Antes todos eran empleados. Hoy somos mini empresarios todos, porque todos somos independientes, nos procuramos nuestras pautas publicitarias. Y todos dicen, no, no sobreviví. Y ustedes están avanzándose a lo que viene. En el futuro, cada uno su autogestión. ¿Los proveedores se portaron bien? Sí. Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. Porque eso es importante también, no solamente local, que hablamos de local, de los dueños locales, pero los proveedores son una parte importante. Tenemos proveedores que hicimos la cooperativa y, bueno, nosotros le cumplimos siempre y ellos... Aún grandes empresas, estamos hablando. Sí, sí. Hola. Sí, sí. O usted, ¿le compran a cooperativas ustedes? Sí. Sí. Eso está bueno. La editora deña, que se hizo cooperativa hace... Más o menos crecimos juntos, tapa de empanada. Ajá. Y, bueno, séptimo varón, una mozzarella también muy buena. Sí, está muy buena, está muy buena calidad. Esa es la experiencia de expansión, que las cooperativas, se compran en las cooperativas y ahí se va a crear este ámbito en donde cada uno decide. Esto sería trabajar en organización natural. Si ustedes ya cada uno tienen responsabilidad de su trabajo, serían como el cerebro trabajando junto y se juntan con otros que tienen esos mismos valores. Y ahí nunca va a haber nadie que los manipule ni que los maltrate, porque cada uno tiene su propia responsabilidad. Sí, claro. Y van a poder hacer crecer a mucha gente que en este momento está trabajando en la autogestión y si a ustedes les prestan atención, ellos también van a cumplir sus sueños. Ustedes ya están en otro lugar. Yo celebro esto. Y en donde ya no hay trabajadores, hay gestionadores de lo que más les gusta. A mí me encantaba, como él dijo, llevar la bandeja. ¿Qué significa llevar la bandeja para...? Lo que pasa es que uno lleva la gastronomía en la sangre, por así decirlo, ¿no? Yo de chico aprendí a trabajar la gastronomía y vivo de la gastronomía. Y, bueno, me presto al público y en general para hacer lo mejor. ¿Y cómo es llevar la bandeja? Para vender lo mejor de mí. No tengo la bandeja, pero ¿qué significa para vos? Porque vos dijiste, él lleva muy bien. El valor de llevar la bandeja de un mozo. Usted ayudaba también a la carrera de mozos que se hacía por Montserrat, ¿se acuerda? Hace unos años, del hotel. Oscar García Mán. Es un historiador. No podés creer lo que hacen ellos, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. Nadiremos. Son muchísimos. No sé si la siguen haciendo ahora. ¿Siguen haciendo la carrera? Sí, sí, sí. Todos los años. Todos los años se organiza la carrera. ¿Y usted participa? Yo participo, sí. Bueno, pero vamos a tener que seguirlo. Es un atleta porque es más... Ahora todo el mundo está haciendo running. Pero eso con el mozo, ¿no? No, es un enigma como la sostienen así. Jamás, jamás. Una maravilla. Yo no puedo llevar una chica. Es cambio de mano en el momento con bandeja con peso y tratar de llevar el equilibrio, ¿no? En las manos, o sea. Los proveedores bien y los clientes se portaron bien también. Bien, bien, bien. Se vinieron los de Maipú y Corrientes, están empezando a venir. Tenemos clientes de muchos años que no veían la hora que abramos porque tuvimos tres meses sin atender al público, en obra, en mudanza, pintando y pasaban todos los días. ¿Y cuándo abren? ¿Cuándo abren? No, bien, bien. Y bueno, ya abrimos y vinieron todos. Buenísima experiencia. Bueno, la queremos compartir con ustedes y para que lo genden, ¿eh? En la Casona Cooperativa, en Suipacha 435, a metros de la Avenida Corrientes, en la Manzana del Teatro Gran Rex, allí los encuentra. ¿Y si nos está...? ¿Todo el día, no? ¿El horario? De siete de la mañana a doce de la noche. Veinticuatro horas. Veinticuatro. Hasta las veinticuatro. Hasta las veinticuatro. Ah, hasta las veinticuatro. Ah, no, 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 las veinticuatro. ¿Quieres decir? No, no, no. De siete a... Hasta las veinticuatro. De siete a medianoche. ¿Y pero en los teatros? ¿A qué hora se hace? Y los largamos, los fines de semana los largamos, cuando hay teatro, los largamos hasta las una, dos de la mañana. Claro, hasta que sale la gente. El cierre, no tenemos horario de cierre. Está igual. Lo que... Lo que... Gracias, Daniel, por la visita. Gracias, Carlos Orellana, por la visita. Por favor, gracias a ustedes. No, al contrario, un placer haberlo tenido.